¿Qué es el recorte presupuestario? Es necesario estar en las calles porque es necesario que toda la comunidad sepa lo que las políticas públicas están haciendo a la educación, junto con la salud y demás, cómo el recorte presupuestario nos está llevando a que no se cumpla con lo pactado para poder invertir en educación y cómo estas políticas públicas están demonizando el rol docente. Hoy nosotros veníamos desde la oposición, después de haber hecho un trabajo consensuado con los gremios docentes, a plantear una serie de iniciativas, de proyectos que venían justamente a brindar una alternativa, una solución a esa situación y lamentablemente los diputados del oficialismo se han negado a dar quórum para poder debatir y poder salvar a la educación pública, a la escuela pública, a las universidades públicas, también a la ciencia argentina de esta situación de crisis absoluta en la que nos está sumergiendo el gobierno. Una vez más el Congreso le dio espalda a lo que estaba sucediendo en la calle y lo bueno es cuando el Palacio y la calle actúan de manera coordinada. Venimos a contar la realidad de nuestros vecinos, de nuestros paisanos, de nuestros alumnos y la necesidad que hoy ha generado este destrato social, este desgobierno o gobierno para pocos del gobierno del presidente Macri. Tanto la educación nacional, universitaria, la ciencia y la tecnología, como la educación de los niveles obligatorios de la educación pública están atravesando una crisis brutal. Esta crisis tiene que ver con el recorte presupuestario, tiene que ver con los salarios de los docentes y tiene que ver con una enorme crisis edilicia. El Poder Ejecutivo Nacional ha intentado avanzar sobre derechos sociales y sobre derechos que hemos logrado consagrar a través de largas luchas a lo largo de la historia, no solamente el sector universitario, sino también los sectores de trabajo. Todos los que vivimos en este país sabemos que hay una crisis enorme que está atravesando la educación, que hay una discusión alrededor de los recursos que se destinan en las universidades, en las escuelas secundarias, primarias, en los espacios de primera infancia, y que este gobierno viene ajustando sistemáticamente. Para este gobierno la educación es un problema fiscal, no un problema de plan educativo. O sea que esto es más grave, no solo no tienen un plan educativo, sino que consideran que es un gasto. Lamentablemente hoy los medios de comunicación masivos están mercenizados, están atados a una pauta que se convierte en su sueldo, y por lo tanto sobre ciertos temas no pueden hablar. Hablan solamente de lo que está pautado, de lo que está guionado desde el poder político de turno. Nosotros más que nunca tenemos que estar en la calle, mostrando que nosotros vamos a seguir haciendo el desayuno y el almuerzo a los chicos. A nosotros no nos da miedo esto, primero están ellos. Movilizándonos en todas las calles de la Argentina, los abrazos a las universidades, en las tomas de los rectorados, en las tomas de nuestros institutos, y lo vamos a seguir haciendo hasta que este gobierno entienda que con la educación pública no se jode. Para que los maestros sean bien pagos, yo soy docente jubilada. Por la educación pública, por mis nietos que van a la escuela pública, por todo eso estamos acá. El miércoles que viene vamos a hacer un nuevo pedido de sesión especial que nos permita, para tratar el Fondo Federal Solidario, la derogación del Fondo Federal Solidario. Así que bueno, esto es lo que vamos a hacer y vamos a seguir permanentemente y persistiendo alrededor de las cosas que creemos que son las cosas que hay que defender. Creo que todas y cada una de las medidas que viene tomando el gobierno en contra de la educación pública son una invitación justamente a la movilización, a la unidad y a la lucha de la comunidad educativa para defenderla.